Hace voz, ¿no? Hace voz, ¿sí o sí? Entonces tenemos, en la espalda tenemos, por allá alta el pecho, por allá baja, ¿y qué más? Dominar actual, 6 centímetros, ¿cierto? El pecho que tenemos, plano y inclinado, 4 series entre 6, 7, 7, 7, 7, 8 a 10. Terminando acá y vamos para allá, ¿sí? ¿Está? Grande, una vez terminado, se montan afuera y se se tiran, ¿entendido? ¡Dale! Gracias.